Las recámaras de K2 son bonitas y a los precios los han hecho así de chiquitos ese Hay gente que cínicamente imita nuestro sistema ofreciendo lo que pague el viernes, el martes o dentro de dos semanas pero el único que va a bailar con la más fea por los intereses va a ser usted En K2 vendemos barato porque entre ustedes y nosotros no hay intermediarios Paga hasta febrero y los intereses los quitamos de nuestra utilidad Miren esta preciosa recámara king size con su colchón, edredón, completa 2 millones 792 mil pesos En K2 En K2